Lucha contra la pobreza será distintivo de los gobiernos de izquierda. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 14 de agosto. La lucha contra la pobreza será distintivo de los gobiernos de izquierda en la entidad, aseveró el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, quien señaló que aunque mantener el poder será un objetivo no lo haremos con los mismos métodos del antiguo régimen, sino con buenas gestiones gubernamentales. Vamos a hacer las cosas de manera diferente, desde una perspectiva de izquierda. Al inaugurar el Seminario Gobierno Democrático y Desarrollo Regional, impartido a alcaldes y diputados electos del Partido de la Revolución Democrática, PRD, el mandatario aseveró que en tanto sigan persistiendo profundas desigualdades sociales en el Estado. Será difícil acceder a óptimos estándares de progreso económico, político o social. Arturo Núñez señaló que mientras haya pobreza no se podrá acabar con la compra-venta del voto, será difícil disminuir los índices de inseguridad y tampoco se podrá impulsar efectivamente el crecimiento económico, por lo que hizo un llamado a alcaldes y diputados a esforzarse para proporcionar a ese sector marginado de la población una mejor calidad de vida. La democracia requiere representatividad y eficacia, pues el poder para ser ejercido necesita de conocimiento y sensibilidad, así como de disciplina, adiestramiento y resultados, aseveró Arturo Núñez al comentar que este seminario brindará herramientas prácticas y objetivas para hacer frente a retos económicos, políticos y sociales en cada municipio. Quienes hemos tenido el beneficio del voto popular para empezar a desempeñar funciones, encontraremos en este seminario auspiciado por el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, y el Comité Ejecutivo Estatal del PRD mucho estímulo y conocimiento para las tareas que vamos a desarrollar, manifestó. En presencia de Agustín González Cázares, director del instituto que imparte el seminario, Rodolfo Lara Lagunas, coordinador de Morena en Tabasco, y Roberto Romero del Valle, dirigente estatal del PRD, dijo que es necesario explicarse por qué, en las elecciones pasadas, habitantes de 15 de 17 municipios decidieron votar por un partido diferente al que gobernaba. Es decir, en solamente dos demarcaciones ganó el partido que estaba en el poder Kunduacán y Teapa, lo cual habla de que los tabasqueños ya saben utilizar su voto para premiar o castigar según su perspectiva. Después del seminario Gobierno Democrático y Desarrollo Regional, en rueda de prensa, el gobernador electo tras llamar a las actuales autoridades a que sean responsables en el momento de la entrega-recepción, se pronunció en contra del bono de marcha que pudieran autorizarse funcionarios estatales y municipales salientes, pues tiene que haber un presupuesto aprobado y partidas autorizadas, y obviamente si se violenta eso puede haber responsabilidades administrativas y hasta penales. Manifestó que sigue tocando puertas y gestionando recursos para Tabasco, por lo que la próxima semana se reunirá nuevamente con el secretario de Hacienda, y sostendrá encuentros con el titular de la Secretaría de Salud, así como con funcionarios del CISEN, con la directora de Banobras, directivos de Banamex y de FEMSA, y con varios grupos empresariales más, a fin de promover proyectos de inversión. Consideró que debe replantearse integralmente el tema hidráulico, efectuar una revisión de las obras y de los métodos de trabajo, así como proponer que la Ley Federal de Aguas incluya la realidad de Tabasco, pues no es posible que ese ordenamiento dicte que no debe haber asentamientos humanos a 50 metros de la orilla de los cuerpos de agua, cuando aquí buena parte de la población vive a menos de esa distancia de alguna laguna o río. Yo no considero que, aún en la hipótesis de que haya personas que estén en asentamientos ubicados en zonas de riesgo, el método sea usar la fuerza pública para reubicarlos, sino hacer un trabajo de orden social y político, mediante la persuasión y el diálogo, y sólo como caso extremo aplicar medidas de orden expropiatorio, dijo al señalar que el gobierno del estado debe tener mayor interlocución en la definición del programa hidráulico.